Luis Erassi, bueno, concejal del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, vamos a hablar acerca de la próxima sesión porque vuelve a ingresar o se va a tratar o van a intentar meter justamente un proyecto del cual ya habíamos hablado hace un tiempo, tiene que ver con el botón antipánico. Bueno, cuéntenos en principio, otra vez, cuáles son las modificaciones, las normas, cómo lo vuelven a ingresar. Bueno, este proyecto que nosotros ya data de casi un año de que fue presentado por nuestro bloque, por distintas circunstancias hoy este proyecto está en comisiones y por suerte estamos trabajándolo con el bloque oficialista a raíz de lo que es una presentación del mismo con algunas modificaciones que hacen a la esencia de la aplicación del proyecto. Sabemos que, y particularmente desde nuestro bloque, creo que hemos tenido siempre esta inquietud, que la violencia de género ha causado un impacto social este último año con la implementación de lo que fue Ni Una Menos, la jornada Ni Una Menos, donde fue una jornada de toma de conciencia que se hizo en junio, pero que esto obviamente viene de mucho tiempo, o sea, data de mucho tiempo, creo que hoy la sociedad en la que vivimos ha permitido que aquellas personas que sufren violencia de género hoy tengan a quién acudir y a dónde llegar. Entonces, estas cuestiones se deben ir perfeccionando. En Carlos Casares nosotros contamos con algo muy importante, que es la Comisaría de la Mujer, que la gestionamos durante el gobierno de Foglia y en el gobierno ya al final de mi mandato en 2011, que dejamos inaugurada la Comisaría de la Mujer, que esto es un organismo fundamental para atender todos los casos de violencia de género. Creo que es prioritario considerar este tipo de institución para luego seguir perfeccionando las distintas medidas. Y una de ellas es la implementación, como decía vos, del botón antipánico, que es un dispositivo con aquellas personas que sufren violencia de género y que han radicado una denuncia y que el caso está judicializado, que ya ha hecho la denuncia, está en manos de un juez esta denuncia, bueno, aquellas personas van a tener acceso gratuito a un dispositivo que es un botón antipánico, el cual lo va a tener prácticamente todo el día muy cerca suyo, puede ser una especie de llavero, puede ser... Hay distintos modelos de botón, pero lo fundamental de esto es que es un dispositivo que lo tiene consigo la persona y que ante la acción de una probable violencia, una intención de violencia, el accionar ese botón se conecta con el centro de monitoreo, que también en Carlos Casar está funcionando, y esto rápidamente da aviso a la policía para que acuda con un móvil rápidamente a acudir a la persona que lo requiere. Entonces, creo que esto es una cuestión que habla un poco de la prevención, ¿no? Podemos decir que cuando la persona que usa el botón antipánico ya fue agredida, está bien, pero ¿cuál es el tema? Que muchas veces el problema es que se reitere el hecho de violencia, entonces hay muchos casos principalmente de mujeres que se sienten desprotegidas, entonces está bien este proyecto de proteger a esta persona que tiene el miedo, que no vive tranquila, de que alguien puede ingresar a su domicilio y agredirla nuevamente, entonces, bueno, está en este proyecto el espíritu de generar una protección a aquella persona y darle una calidad de vida con más tranquilidad. Gracias por ver el video.